Música A toda mi gente Música Esa vista negra en mis manos la tengo Con la prensa y un grado me tientan Pero no hay ser en la pagana del cinto Que me dé tiempo saca mi cuchillo No tiro en un predio y una cartulina Resáltame, saque Acustes y zumba Al trescientos por ciento voy con el padrino latino Los pedes y ticón pa' chilo Pa' chila que conforma sin cabina Sacamos de prenda estilo pa' chuvilla A la prima hacemos una empresa Acustes y zumba Social MC Música Y ya sabes cuánto te desea Y ya sabes cuánto te desea Tenerte aquí es lo que quiero Y ya sabes cuánto te desea Besar tus labios en este sueño Música 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 ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ajual! ¡Vamos! 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 Y si te enamoraba, no sé caso, no quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado, para no ser amado, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Para no ser amado y rico rico, quiero me hacer inolvidar. Se me alocaron tantito. 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 Se me alocaron tantito.